Música ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Recién le preguntaba a los chicos, a los que están detrás de cámara, que son nuestros compañeros, nuestros técnicos, ¿con qué promedios de edades estábamos? Y bueno, más o menos se están bordeando los 30 años. ¿Y por qué les preguntaba esto? Porque a veces siento que las historias que muchos de nosotros hemos vivido en nuestra infancia y que tienen que ver con la recomposición de los espíritus de un país que estaba muy dividido allá por la década del 60 entre peronistas y anteperonistas. Para los chicos aún, para los jóvenes aún, son historias como desconocidas, salvo que la memoria de alguno de nosotros se los vaya contando. Y esa división entre peronistas y anteperonistas a nuestro país le costó muchísimo. Mire, yo le diría que esa historia les costó casi 30.000 desaparecidos a muchas de nuestras familias. ¿Por qué? Porque muchos de los jóvenes que adhirieron al peronismo o algunas otras organizaciones políticas en la década del 70 provenían de hogares antiperonistas. Entonces, hoy a veces, cuando uno siente que estamos debatiendo en temas que son centrales para la democracia, entre aquellas opiniones que son afines al kirchnerismo y aquellas que no lo son, mi temor está puesto en que las historias de divisiones tan profundas que nuestro país ha tenido vuelvan aún hoy a poder repetirse. ¿Por qué le digo esto? Porque pareciera ser que cuando uno hoy habla de autoridad, enseguida esto se lo relaciona con el autoritarismo. Y las sociedades han demostrado a lo largo de su historia que la autoridad es necesaria para constituir cualquier sociedad medianamente organizada. Y lo que yo veo en el día a día y lo que me da la sensación tal vez de que usted también lo vea, o por lo menos esto me pasa cuando converso, no sé si será porque mi círculo cercano es más afín a lo mejor a mi pensamiento, pero lo que uno está viendo es que ese principio de autoridad cada vez está más resquebrajado. Le comento una pequeña anécdota. Los jóvenes de los distintos centros de estudiantes que estaban protestando en la ciudad de Buenos Aires, en algunos casos lo hicieron con corte de arterias, con cortes de calles. Sin ir más lejos, en el día de ayer yo iba por la avenida Corrientes y cuando llego a Carlos Pellegrini me encuentro con un corte de unos cinco estudiantes de un colegio que impedían que circulara el tránsito por la calle Corrientes. Uno de ellos se acerca con un cartel que decía nosotros estábamos por los reclamos de la currícula y demás. Yo bajé la ventanilla y le dije, déjame pasar. Así como se lo digo. No sé, mi cara debe haber sido tan seria que él le dijo a sus compañeros, córranse y déjenlos pasar, a mí y a todos los que estábamos parados ahí tratando de ir a trabajar. Pero no era tan complicado pedirles a estos chicos que por favor su manera de protestar no impidiera que otros llegáramos a trabajar. Esto es una anécdota de lo que día a día nos pasa en Buenos Aires. Y esto no es ni más ni menos que una anécdota que se condice con todo un accionar que se puso de moda con el advenimiento del kirchnerismo. Es decir, cualquiera tiene derecho a protestar, a cortar una calle, a impedir que otro tranquila y serenamente llegue a su trabajo. Entonces cuando uno manifiesta esto le dicen, no, lo que pasa es que hay un principio de autoritarismo que no deja que se expresen aquellos que pensamos diferentes. No, lo que se pretende que haya es un principio de organización. Yo recuerdo el día en que llegó el buque Sebastián Elcano, la fragata escuela de España a nuestro país. Yo era, en aquel entonces se le llamaba periodistas de exteriores, nunca nos llamaban mobileros. Y me parece que deberíamos retomar esa línea porque quien está en la calle cubriendo una nota es un periodista que lo que hace es periodismo en exteriores. En ese buque escuela, en el Sebastián Elcano, venía el que hoy es el príncipe de Asturias, Felipe. Y bueno, la gran expectativa estaba dada por todos los que estábamos en puerto de ver de qué forma podíamos abordarle, sacarle algún testimonio, pedirle al capitán si nos dejaba del barco, si nos dejaba hablar con ellos. Y también estaba ahí el buque escuela la fragata Libertad. Y la verdad que era un orgullo ver esos dos buques. Era un orgullo porque uno sentía que eran jóvenes los que estaban ahí, oficiales y suboficiales también, con sus jefes y con sus mandos, orgullosamente destinados a recibir a alguien que significaba en ese momento desde la monarquía la Unión de España, pero que además éramos anfitriones de ellos. Esa fue la vez que yo conocí el buque, el fragata Libertad por dentro. Y pensar hoy que está en un lugar tan lejano que está ahí varado por la inexperiencia de aquellos que debieron cuidarlos. No solamente a quienes son nuestros oficiales y nuestros suboficiales, sino también a aquellos oficiales y suboficiales que estaban invitados. Así que desde acá lo que pretendo es enviarles un cariñoso saludo a todas las familias, a todos los que deben estar preocupados por el destino de esos jóvenes. Ellos se prepararon para esto, obviamente no para estar varados ahí. Y digo, se prepararon para ser oficiales y suboficiales. Pero en el corazón de uno, la verdad, uno tiene el derecho a decir. Y sobre todo al poder político que terminó, digamos, culpando al jefe de la Armada del mal manejo y del no conocimiento de cómo se deben manejar situaciones como esta. Bueno, hoy vamos a hablar de otro tema absolutamente importante. Tiene que ver con la ley de medios. Usted sabe que hay planteadas posiciones absolutamente antagónicas, pero usted también sabe que cuando salió a la calle y tuvo necesidad de expresar su descontento, solamente fueron dos los canales, uno de aire y otra señal de noticias, la que pudieron mostrar lo que usted quería decir. Y eso es lo que hoy nos preocupa. ¿Qué es lo que va a pasar ese famoso día, que se le denomina como 7D? Que en realidad, esta ley de medios es una ley que pareciera ser directamente preparada para que Clarín no pueda seguir ejerciendo el periodismo como lo ha hecho hasta ahora. Así que lo que vamos a hacer es conversar con dos legisladoras que forman parte de la Comisión de Libertad de Expresión en el próximo bloque. Una de ellas que, curiosamente, en el caso de Silvana Giudici, que estaba centrada toda la expectativa en que pudiera formar parte de la Comisión Bicameral de Seguimiento. Bueno, esto no se dio. Vamos a conversar con ella a propósito de esto y a ver qué es lo que pasó y también con Paola Bertón. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!